Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente y con nosotros nos visita el pastor José Manuel Cantalicio. Ya saben, él viene como dirigente deportivo y religioso. Hace un tiempo lo recibimos con un conflicto, una situación que se estaba dando en la comunidad, que él opera y dirige como pastor, pero también como dirigente deportivo. Con él vamos a hablar estos temas y ya se resolvieron los que plantearon en aquel momento. Buenos días, pastor. ¿Cómo se siente? Sí, buenos días, Francis. Buenos días, equipo. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorí, en especial al sector Hermanas Mirabal. Con respecto, quisiera recrear que aquella ocasión ustedes plantearon un problema en la comunidad y sobre todo en la comunidad deportiva. En el club. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Muy bien, esa problemática que existía en dicho club ya se ha resuelto. Lo primero que nosotros pedíamos era elecciones diáfanas, transparentes y ya todos los planes están dados para las elecciones que serán el día 30, domingo. 30 desde la día de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Qué tiempo tenía la directiva actual que aún está? Ay, mi hija, te hablo de esa directiva actual. Eso, antaño. ¿Antaño? Porque... ¿15 años, 10 años, 20? Más. Más de 20 porque prácticamente son 27 años. ¿Y cómo funcionaba la administración o cómo funciona todavía con esa gente la administración de las instalaciones deportivas? La administración en los últimos días ha ido cambiando porque nosotros hemos sido luchadores capaces de hacer que las cosas vayan cambiando. Y yo creo que cambiarán cuando el pastor Cantalicio sea el presidente del club Hermanas Mirabal. Yo creo que tengo el perfil de un candidato ganador y el 30 le vamos a dar con todo. Ellos presentaron boletas también. Sí, presentaron boletas. ¿Qué cambios plantea usted? Mi programa de gobierno es un programa claro, preciso y fácil de entender. Aquí no hay ningún tipo de... Si usted quiere, puede leerlo. Ahí está mi programa de gobierno. Vamos a puntualizar algunos, actualizar y modificar los estatutos del club Hermanas Mirabal y adecuarlo a estos nuevos tiempos. Incorporar al club con RNC para que sea una institución, formalizarla vamos a decir, equipar una oficina, una secretaria con archivos, teléfonos y demás. Facilitar la casa club a todos los moradores que convergen. ¿Hay alguna situación con prestar la casa club a los moradores en la actualidad o en la gestión que está? Había una situación. ¿No se le prestaban los militares? La prestaban pero a cambio de... ¿De...? Es decir, de pago. A cambio de pago. O sea, que no se contemplaba en los estatutos o en la fisionomía. Mira, yo propongo que a las personas, llámese religiosa, político, deportivo, toda la persona que convergen, el sector Hermanas Mirabal, y van a solicitar ese club, pueden dar una mínima cuota, pero no una cuota elevada porque eso no es un patrimonio de una familia. Eso no es un patrimonio del pastor Cantalicio. Es un patrimonio de la comunidad. Hay dos aspectos que brevemente nos podría decir cómo lo aplicaría. Que es la de nombrar técnicos deportivos de baloncesto si cuentan con los recursos, cómo lo viabilizarán. Estos técnicos en el área de voleibol, ajedrez, domino, béisbol y otros deportes. Ese aspecto, el de nombrar técnicos y gestionar con infotel los cursos de computadora, es para realizarlos en el club esos cursos que lleguen a la comunidad o cómo? Sí, que lleguen a la comunidad. Ya nosotros, antes de ser presidente, ya hemos hecho las gestiones, porque no queremos dar palo a la ciega. Por eso le pregunto para... Nosotros somos claros, precisos, y es una propuesta clara, y toda la comunidad, toda la Junta de Vecinos, están de este lado. Que yo le digo a las personas que están del otro lado, que se unan a esta causa. Ya ha hecho gestiones en el Ministerio de Deportes para conseguir esos entrenadores. Sí, ya hemos hecho gestiones. Ahí vemos, así están hoy día las instalaciones, Pastor. Sí, así están. Fue fundado el 20 de junio del 78. Es decir, que recientemente cumplió un año más de vida deportiva o de clubística. Clubística, sí. Es decir, que casi la mitad de la vida la ha tenido una gestión. 41 años. Vemos ahí que opera el Club San Vicente de Paola. ¿Verdad? Entonces, una cosa. Con respecto... Esa es hermana Mirabal. Esa es hermana Mirabal. Tuve un laxos. Decía un político en el ayuntamiento. Escúchame, que tuve un colaxo. Escúchame de nuevo. Un colaxo. Mira, Pastor. Usted lo que procura es llevar a otro nivel el club y sus instalaciones. Porque veo que tiene que gestionar con Infotel los cursos de computadora e instalar una escuela de informática. Ha tenido cercanía con el Estado respecto a Indotel para que pongan... Que aquí se han hecho muchos experimentos. Se han puesto salas y la hemos perdido. Con Infotel directamente. Nosotros lo que queremos es trabajar a favor de la colectividad con ese programa de gobierno. En cuanto a Infotel... En cuanto a Infotel... En cuanto a Infotel... En cuanto a todo lo que está señalado. Ya nosotros comenzamos a tocar puertas y a dar los primeros pasos. Ya. Pero yo hoy me comprometo delante de ustedes y delante de todo un público que nos está viendo... Que nosotros vamos a cumplir ese programa de gobierno. ¿Por qué? Porque es en la Casa Club... Refugio de todos los deportistas del sector Mara Mirabal y todo aquel que quiera llegar. Y también en la Casa Club... Refugio de toda la identidad... La Junta de Vecinos y entidades religiosas que quieran... Gubernamentales y no gubernamentales. Exacto. Porque me imagino que se utiliza como recinto electoral también. Todas, todas. El protocolo para adquirir las instalaciones del club para hacer actividades culturales, recreativas o comunitarias... ¿Ya será más fácil? Será más fácil. Será más fácil porque tendrán un presidente democrático. Y yo creo que donde hay democracia, hay participación. Trabajaré con todos aún por lo que no voten por mí. Pero yo creo que la gran mayoría votará por el pastor que es pastor de toda una comunidad, de toda una variada. Nunca he obviado ningún tipo de religión. ¿Por qué? Porque creo que en los clubes cabemos todos y en la comunidad cabemos todos. No puede mentir a doña Felicia que traiga el cafecito porque tiene el café caliente. Y así usted va, vamos interactuando. Se toma su cafecito. Yo quiero una pregunta. Hacete una pregunta. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Buen día. ¿Qué tiempo? Gracias, Felicia. Entonces, tendría su gestión cuando usted, si sale verdaderamente ganador. Gracias. ¿Cómo está planteado en los estatutos? Por dos años, un año, tres años. Los estatutos hablan de dos años. Y yo creo en esos dos años. Porque una gestión de cuatro años para un club es no darle participación a los demás, a los que están haciendo turnos. Creo en la participación. Otra cosa, esa oferta que le da su plancha, ¿con quiénes están constituidas? ¿Qué tipo de personas están formadas? La plancha que yo llevo a cabo es la plancha número dos y está constituida con deportistas y personalidades de la comunidad, de toda la religión, de todos los partidos. ¿Por qué? Porque creo una vez más en la participación. En el aspecto técnico de las elecciones, ¿cómo se manejarán el conteo de los votos? ¿Quiénes estarán supervisando? ¿Cómo se manejará esa parte? Sí, los supervisores, los árbitros. De dichas elecciones será la Unión Deportiva y la Asociación de Baloncesto. Este jueves nos vamos a reunir ya para entregar formalmente nuestra plancha y ahí se decidirán los últimos puntitos que faltan. ¿En el club actualmente se desarrollan actividades que se pueden enumerar por esta gestión? Sí, claro que sí. ¿Cuáles? Haremos el dominó, baloncesto, el judo, el carácter, entre otros. ¿Y la Junta de Vecinos utiliza el recinto actualmente para arreglar? Tú sabes que el sector Manamiravá es un sector que es muy grande. Tiene aproximadamente 14 barrios que se han añadido. Y en dicho club hay una Junta de Vecinos, pero en el sector hay muchas juntas de vecinos. ¿Qué me podría decir así a modo general? ¿Cuáles iniciativas tienen ustedes pensado como directiva de ganar para buscar involucrar más al sector con el club? ¿Cómo conectarlos? De que saber que tienen un club ahí, que si hay actividades, sea de manera un apoyo más contundente, porque tengo entendido, y me corregirá, que el tema de los clubes ha bajado un poquito en comparación a años atrás, décadas atrás. ¿Cómo conectar al sector, al barrio, a los jóvenes con el club? Sí, fíjate, lo que pasa es que muchos clubes, no solamente el Manamiravá, muchos clubes han estado secuestrados. Ok. Y nosotros, con la participación de darle a todos los atletas, que son atletas dormidos, porque no se les ha permitido la oportunidad que entren. ¿Por qué? Porque ese trujillismo que hay de decir, no, esto no es Manamiravá, esto es un patrimonio de tal familia. Nosotros los que venimos a descentralizar esa parte, que la comunidad se empodere de ese club, que es mi club y es el club de todos. Entonces, ¿qué prioridad tendrían ustedes en asunto de deporte, en asunto cultural, en asunto de interacción con la Junta de Vecinos? ¿Qué prioridad tendrían? ¿Cuál es el deporte? Nosotros tenemos prioridad clara, la participación a todas las juntas de vecinos y al deporte, llámese en la disciplina baloncesto, que ha venido de calleciendo. ¿Por causa de qué? Por causa del mismo formato. Nosotros llevamos ahí un formato diferente, cuando a ti no se te obvia, por tú pertenecer a tal y a cual grupo, tú entras fácil. Esta es una candidatura que yo he denominado la candidatura de los sectores de la hermana Miravá. No es muy arriesgado tener este eslogan por acá. Esta nueva directiva se compromete ante los moradores del sector cumplir con este programa, que es un tanto amplio. Y por los años que tiene la gestión actual, ¿no sería muy cuesta arriba cumplir todas las promesas? Es arriesgado cuando el candidato que lo presenta no tiene credibilidad. Pero el Pastor Cantalicio tiene credibilidad clara en mi sector. Si ustedes abrieran un teléfono para que la gente llamara a preguntar de este candidato y futuro ganador, yo sé que tendrían que ampliar las horas. Me gustaría hacerle una pregunta en el ámbito económico. ¿Cómo los fondos, los recursos, cómo ingresan, qué actividades se realizarían o realizan para lograr captar alguna entrada económica que les sirva para la comunidad y para las actividades? Muy bien. En mi gestión, porque yo no puedo hablar de otra gestión, tengo que hablar de mi gestión. Cuando llegue, nosotros tenemos pendiente hacer muchas actividades, pero actividades claras. Yo seré presidente, pero no seré un presidente también tesorero, ni secretario. No, no, que cada uno cumpla su rol, cumpla su función con el cargo que se le ha asignado. Y yo seré la cabeza clara. ¿Por qué? Porque para dirigir un club, para dirigir los destinos de ese club, se necesita ser un buen gerente, que si entran 10 pesos, cuando se llame a cuenta, se pueda decir dónde están esos 10 pesos. Porque si no aparecen, entonces lo que estoy diciendo hoy no se cumpliría. Yo quiero cumplir del dicho al hecho. Por eso tenemos un equipo publicitario que dice que si tuviera fe como un grano de mortaza, le diría a los montes, muévete de ahí y se moverán. En el nombre de Jesús, nosotros vamos a ser y somos los vencedores. ¿Este domingo ahora? Este domingo a las 10 de la mañana, desde las 10 hasta las 5, pero le decimos a los dos grupos que queremos civismo, queremos tranquilidad, que cada uno vaya a votar en orden, porque este candidato está aquí y representa el orden, representamos la diafanidad, la transparencia, que gane el mejor y ese soy yo. Bueno, ya tienen el nombre. Pues gracias a usted por venir y a traernos su planteamiento al programa. Y creo que cierra un ciclo el club Hermanas Mirabal. Porque la primera vez que los recibimos era con el planteamiento del problema y ya vemos que hay elecciones. Hay soluciones. El 30. Pues ahora toda la comunidad que le duele y que quiere restablecer el vínculo con el club, este domingo tiene la oportunidad de asistir. Gracias a usted por venir. Muchas gracias a usted. Porque están ahí como siempre en De Mañana. No se muevan que hay más contenido.